Ya se llegó el día del colado, ahorita lo que hice fue amarrar una baranda aquí de tabiques y detenerlos un poquito con cemento mientras tanto de alguna forma es la única manera de barrandearlo, a lo mejor los tabiques no se quedan pero por lo pronto ahí están y ahorita voy para arriba, le eché un poquito de cemento para que se pegaran y un alambre y aquí estoy arriba, ya lo grabé de abajo, ahora lo estoy grabando de arriba, aquí está esta parte que acabo de echar, esto fue antes de que llegara la revolvedora para detener la baranda, esto es como la manera de pegarla para que al llegar el cemento no se batalle entonces esto fue una manera de ayudar a la velocidad, para evitar que se vaya a quedar algún tabique de la baranda que es lo más importante, que como esto es un poco más lento para evitar accidentes pues lo hice yo aparte desde el principio y la baranda pues ya está aquí, ahora sí, estamos esperando la pipa nada más ya vamos a desalojar aquí un poquito el campo de acción, esto de aquí también se desaloja y bueno pues ahí está ya, sobraron estos dos tabiques, hay que echarlos para abajo también o para acá arriba, al final de cuentas ya está la situación un poco de nervios porque pues viene el camión y eso sí va a tener que ser bien a prisa al final de cuentas pues parece que inclusive con la revolvedora sale más barato que si lo hiciera, yo hice la cuenta que si lo hubiéramos hecho acá a mano increíble pero cierto haciendo la cuenta de lo que se gasta en arena, grava, agua y cosas así y el cemento pues y luego la batida sale más barato, mucho más barato un poco, sí bueno realmente sí es notable la diferencia a favor de hacerlo con la revolvedora que a mano, de la manera tradicional ok, aquí lo dejamos pendiente, vamos a esperar que venga la revolvedora esa, sí por ahí subele, por ahí suben las pipas, por ahí sube todo el mundo por aquí todo el mundo ha subido, no te preocupes está bien dura, es pura piedra, es pura roca ok, la que tú quieras ahí viene parece que no puedo subir por aquí, voy a tratar de subir por la otra aquí están listos los muchachos ya limpiando los botes ahí están listos, estos tres van a ser y aquí se va a echar bueno ahora sí ya se acercó el de la olla ahí está, ya le echaste el agua, todavía no ahí viene manden, ahí viene la pipa ¿cómo dices? ¿me hablas? ya no te oí hola Aquí viene llegando Nena Hola ¿Qué pasó? Ok, trate de hablarme fuerte, por favor Pégatelo bien en la boquita Ahí viene el cemento Lo más pegadito que puedas para acá Mira para no atallar Mira para no atallar Mira para no atallar Se puede Si se puede A ver, entonces Venganse para acá arriba Nena Súbanse Lo van a echar acá arriba Nena Nena Lo van a echar acá arriba Aquí alcanza Dice el señor que sí Sí Súbanle, súbanle muchachos Entonces va a ir acá arriba La cosa No le cuelgues Porque si no ya no voy a poder Ya no voy a poder contestarte Si le cuelgas Nena Le voy a poner un poquito de pausa A ver Va a ser que sí la va a poder levantar aquí Dice él A ver si es cierto No va Salen de que le levantara más ahí A ver Dice que sí puede Pero Parece que no Ahí lo quieren bien muchachos O más atrás Ponle 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 una llanta Ramón Ponle 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 Trae más llantas Agarra más, hay muchas Parece que no alcanzó Pero ahí va Entonces vuelve a poner la rampa Si quieres así Voy a decirle ¿Por qué no te tropieces? Bueno, vamos a poner la pausa Que siempre no Siempre va a ser abajo ¿Se le echa su agua? ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora sí me dio risa Disculpenme Yo creo que es risa de nervios Ahora estoy muy nervioso Ahí está lo primero Más aguadita Más aguadita A poquito Con esa Agarren esa Porque si no no Échale ¡Vámonos! ¡Vamos en caliente! ¿Qué va a hacer? No se espere No tú échale ¡Súballe! ¡Échala! ¡En caliente! ¡En caliente! ¡En caliente! ¡En caliente! Échale ahí La mera esquinita Es el primer bote Ahí está Vamos a ver el rato ahora que tenga chancita además ir a me echar un poquito de ida para terminar esa rayita eso yo ahí lo arreglo otro aquí aquí mero ahí mero, avíntalo supongo que ya bien ok vamos a hacer una pequeña pausa ya se fue el camión y ahí dejó todo ahí dejó todo el batidillo diría mi abuelita que dejaron todo el batidillo nena nena que dejaron todo y vamos a esto en 20 minutos llevamos 20 minutos y va esto a ver vamos viendo se mueve rápido este muchacho vaya a ver qué pasa y bueno ahí vamos va como fiera no pudo bajar por arriba y se regresó digo me dio risa pero de nervios bueno muchas gracias aquí sigue la idea aquí en esta orillita hay que terminar ese cachito eso hay mérito ahí viene echando toda gracias ahí va bien vamos en pausa no supo bajar este mira se quiso dar vuelta aquí en lugar de irse a dar la vuelta ah que tarugo bueno pobrecito por no hacerme caso ya se atoró ya no puede darle para atrás ya se atoró ya se atoró ay compa ahora sí me da vergüenza que estoy grabando aquí vamos en la mitad ya casi y aquel de la pipa todavía más no se puede ir ahí está el pobre chofer no se supo manejar la verdad se metió mal que me disculpe pero se metió mal lo siento échale mal muchachón ahí es para rellenar ese cuadrito que falta ahí mérito gracias ahí va bien y aquí va esto así así va hasta aquí ya va más arriba de la mitad gracias a Dios vamos arriba de la mitad eso es todo muy bien aquí estamos aquí estamos de maestro ya que chino aquí estoy la dejamos ya casi nos la dejamos con la guarda madre que nos están ayudando a todos con su ayuda nos están haciendo posible este sueño con el volado ya tené 6 años que me aventaba un volado y pensé que nunca me lo iba a aventar y ese piñado piñado y no sé me la tuve que rifar otra vez bueno pues aquí estoy que más tenemos que seguirle y ya vamos más adelante de la mitad ahora sí mira aquí ya empezó a endurecer y esto ya está cortito maestro ya levantó un poquito ahí son mis gallos que todavía no se me rajan ahí está el otro lo que pasa es que ahí ya está más largo de aquel lado ahí está el mero bueno y este es también el otro bueno pero aquel es como el gerente siempre tiene el don del mando el pancho tiene don de mando y nunca se le cansa el caballo este es el pancho y acá está el artista el cantante y el pintor y este es nuestro amigo Ramoncito que siempre es un es una persona muy educada que siempre nos ha demostrado una gran amabilidad y una gran amistad un gran amigo igual que los otros los que están acá ahí estamos en contacto pues ahí se quedó atorado pero ahorita viene el otro a relevarlo más bien a empujarlo y a jalarlo si parece que ya le está hablando ya le habló más bien por ahí viene ahorita va a llegar a jalarlo porque ya no le supo dar ahí le está el jalón aquí la técnica es de jalar del otro lado con la otra y ya se fue ya se desató ya por fin ya se pudo listo quien sabe que me dijo pero que ya salió ahí está tuvo que venir un compañero a ayudarle listo ya se fue una y ya se va la otra eso fue todo muy bueno bueno pues se vio muy bueno ayudándose y aquí va ya así va vamos a terminar nada más que aquí pasó que ya se fueron los los de las pipas trajeron este es el cemento mexicano supuestamente resistencia 250 vamos a suponer que sea cierto pero como faltaron dos o tres bultos de cemento aquí le metí del americano ahí se ve el cambio de color pero pues aquí se ve claramente la diferencia entre el cemento mexicano y el americano entonces aquí se puede discutir o se puede tener una controversia pero aquí se ve claramente el color por eso pues yo siempre puro americano porque el americano viene súper potente como debe ser el riverside y el mexicano no sé qué le pasa todo descolorido y vamos a ver qué resistencia 250 bueno veremos tal vez tenga algo tal vez el color no influya si alguien de los amigos de youtube me podría auxiliar porque mi conocimiento pues me dice que entre más fuerte el color este riverside es muy fuerte queda como una roca dura este descolorido supuestamente es el cemex cemex no sé cómo salga pero si alguien me puede decir cómo sale el cemex si es que de casualidad no va a ser gallito porque el gallito si no sirve nada pero bueno lo digo como un comentario de aprendizaje y que alguien sepa cuál es la diferencia aquí está esto bueno faltaría nada más donde estoy parado que ya prácticamente es el último bulto que ahora sí me trajo don gallo el que me trae el material a mí el de la pipa pues me trajo ese pero el gallo ya me trae el americano ya es diferente el americano me falta aquí como un metro aproximadamente y este pues ya nomás que los muchachos se fueron a almorzar o cenar no sé a qué fueron y aquí me quedé con mis zapatos he pisoniado todo mi cuchara y mis manos ya me dio un trancazote aquí como debe ser todo el bañil se debe dar un trancazo de vez en cuando y las manos pues ya también pero ya me la vence yo solo yo de maestro de maestro bueno y me falta darle con el otro cemento que traje porque traje dos con el otro le vamos a dar el pasón hacia arriba se ve como va quedando pues ya me puedo asomar aquí abajo y decir que ya todo esto ya está lleno de cemento ya hasta se ve hueco ahora sí ahora sí agarro el sonido de un cuarto están cayendo gotitas de agua ahí está ya todas estas tablas viejas están levantando varias toneladas y pues ahora sí ya está lleno de cemento todo esto esto ya está lleno de cemento ya todo esto tiene cemento arriba también esto de aquí ya se tapó se cubrió ahora sí ya es un cuarto ya empezó a agarrar su fuerza ya empezó a secar ya tiene potencia y pues todavía no se termina falta en este huequito aquí estoy abajo si se me cae el cemento me mata aquí estoy y bueno están cayendo algunas gotas de agua eso es lo normal en un colado siempre está goteando el agua se derrama hacia abajo y falta ese pedacito ahí se ven los huequecitos es un metro el que falta bueno pues gracias a Dios ahí está esto seguimos en contacto aquí vamos terminando esto vas a agarrar esta madre que se me quedó acá ¿cómo? saca el barril sacalo para afuera muchachón sacalo y échalo para acá si sacalo acá afuera ahí viene acá 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 lo vamos a echar ahí mejor ya ahí para atrás es que ya me acuerdo que lo echamos regresate dile que se reesque ya está aquí no dile que no lo saquen aquí este es el último pedazo aquí le voy a dar la cámara agarrar un amigo ven tú que sabes grabar está grabando así como está agárrala y apúntame desde allá si quieres de más lejos ahí es donde están parados aquellos aquí es el último el último gote el último gote se les va muy raro este fue el último ahí voy que se le cae por ti se te He initiation ¿o dices a ti peor an to y por favor peces no pero no no se te he tą no es que se te lo... jeje te reba a mi la Cholo ¿eh? aun te puedo un chume ¿eh? así que un chume ¿eh? ¿no? 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 un chume estás ahí le pez le pez le pez le pez le pez le pez esta barata es muy adecuada para probar si 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 no 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 hey brujan el vaso lleva a tu casa si están grabando no 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 lo que parecía casi imposible ay cabrón se me está cayendo esto que alguien me dio una idea que hago para que no se caiga claro ay intento un rato de 20 minutos no ya ves ya sabía que no lo iban a poner me dijeron al rato al final lo ponemos ya sabía que no era cierto no no lo muevan no lo muevan ahí se apoyan así de que no lo muevan tira 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 bueno aquí es al otro día son como las seis y media y ya estoy arriba ya le voy a su mujerita ayer lo terminé pues casi a las siete le di su última embarradita de cemento con arena aquí en la orillita aquí es donde le voy a poner una orilla de adorno como una cejilla en todo esto porque va a ser la parte frontal acá pues ya además se le pone la baranda normal acá también va a ser una baranda pero va a estar bien lineada bien con un hilito de aquí hasta acá porque va a ser también parte de la figura y también de este lado va a estar bien lineada bien bien exactita con un hilo va a ser de pura tabique salido como cinco centímetros para que de una figura entonces ahorita pues lo que estoy haciendo es mojarlo con agüita que tengo por aquí disponible ya mojé esta parte de acá ya le eché sus botecitos sus vasitos le dejé en declive es decir aquí le dejé dos traves ocultas bien gruesas por eso está un poco más elevado aquí aquí mide pues prácticamente le subía a 12 centímetros porque es una traves para que de toda la fuerza va cruza de lado a lado igual aquí deje otra gigante también aquí hay una una barda en medio pero aquí cruza esta traves gigantesca de media es toda de media completita y se ve sobresalió también igual como a 12 o 13 centímetros para que le dé toda la fuerza del colado y acá ya baja a 9 esta parte de aquí ya es a 9 para que no pese de hecho aquí donde estoy parado también está como a 9 o 10 entonces aquí lo importante es que están las traves que son las que le están dando la fuerza y salieron algunas piedrecitas no importa están bonitas las piedras no pasa nada porque a final de cuentas si se llegara a echar un piso aquí encima ya se le va a dar ahora sí precisamente esto que queda un poco no está rasposo sino que le eché la lechada pero con arena a mí alguien me dijo que la lechada con arena queda mucho mejor que si la echaras con puro cemento me lo dijo una persona muy profesional y si yo lo he comprobado que el el cemento con arena tiene muchísima más fuerza que solo no tiene ninguna cuarteada si vemos por haberlo echado en la noche no tiene una sola cuarteadura por si les interesa saber que el sol es el que cuartea los colados miren ni una sola cuarteadura tiene ni una sola rayita podemos expulgarlo perfectamente y no hay una sola raya que se haya cuarteado eso ya lo tenía planeado ya lo hice así siempre que he hecho los colados pues que ya he hecho como cuatro sinceramente no es que ya no quería hacer otro siempre los he hecho así en la tarde o en tiempo de invierno cuando el sol no es muy fuerte pero siempre en la tarde en la mañana no es conveniente para mí no porque luego lo hace fractura como a las 12 si se echa a las 7 de la mañana y se termina a las 10 11 de la mañana no el sol luego lo truena fácilmente y aquí no hay ninguna tronada ni una sola ahorita lo estoy mojando pero se ve clara claramente antes de seguir echando el agua lo voy a revisar y verán que no tiene una sola cuarteada ni una ni una cuarteada tiene ni una sola cuarteadita está perfectamente entero ni una sola cuarteada tiene aquí se ve claro está limpio limpiecito ni una sola rayita tiene de cuarteadura ni una sola bueno entonces a mí ya me lo habían dicho yo por lógica sé que lo que cuartea es el sol pero bueno voy a hacer una pausa o pues yo creo que hasta aquí lo dejo yo creo que con esto concluyo esta parte ya luego las figuras ya será otro tipo de video entonces hoy concluyo lo que viene siendo el colado esta etapa se cierra y ya sigue la posterior que viene siendo ya la de las figuras artísticas que ya será otra parte aquí concluyo con esto a pesar de que este video quedó muy largo más de 30 minutos pues creo que vale la pena porque es una enseñanza muy importante el saber que ya tenía 6 años que no metía las manos a los colados y aquí está a final de cuentas como dice el maestro toño lo que hace un simple humano otro lo puede hacer también y aquí está la prueba pero eso sí ninguna cuarteadura y con dos cadenas ocultas de mucha potencia puesto que son de 4 varillas de media pulgada las dos y ahí se ven perfectamente bien delineadas un saludo a todos los amigos de youtube de parte del camarógrafo y de parte del amigo del maestro toño que soy yo ah por cierto aquí puse la fecha aquí va a quedar para la posteridad elvia 16 de abril de 2018 dedicado para elvia la de monterrey aquí está este es el sello hasta luego amigos de youtube permíteme estoy grabando estoy grabando estoy grabando aquí estoy ya va a salir el sol y pues como dije acabo de mojar esto y está a punto de salir el sol y aquí está la el sello del viala de monterrey y aquí está el viala de monterrey por teléfono saluda a los amigos del youtube el vial de monterrey hola amigas de youtube físicamente de todo esto nos ha ido con la forma y con luis presenta en este colado en este video ya se terminó y bueno estoy apoyando lo que sigo muy bien bueno pues con esto concluimos y estamos esperando la salida del sol que es el que nos va a dar la nueva oportunidad de este día ahí estamos en contacto amigos gracias adiós bueno pues ya ahora si cumplimos levantamos la baranda gracias a dios ya son las 12 medio día aquí está pues ya este se ve algo aventajado no se hasta donde se pudo lo que se ha podido es tal vez con los recursos pero pues con la mejor voluntad de que tal vez la voluntad a veces no coincide con los resultados pero pues sin embargo se hizo lo que se pudo gracias a dios aquí está el colado que parecía imposible y casi lo fue ahí está gracias gracias amigos amigos de youtube a todos ustedes gracias